Tengo en mi mente mis sueños, un río de intenciones que nadan contigo Tengo los nervios que quiero, que solo se conjugan cuando estás conmigo Todo el talento que envía, como un tesoro guardaste tú para mí Todo el amor, mis palabras, mis pensamientos y todo lo que hay en mí Y todas mis canciones y mis melodías, y todos los versos y mis armonías Y todo lo que hablo siento Dios que dijo, todo mi amor está contigo Y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis historias y la poesía Por este gran regalo pienso estar aquí, todo mi amor es para ti Todas las cosas que he guardado en mi corazón y nadie pudo ver Las hojas del calendario, que están marcadas para ti, como ya ves Todos los versos que hice, y toda la poesía que nunca entregué Todo el amor que ahora tengo, mi corazón entero a ti, oh, fijaré Y todas mis canciones y mis melodías, y todos los versos y mis armonías Y todo lo que hablo siento Dios que dijo, todo mi amor está contigo Y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis historias y la poesía Por este gran regalo pienso estar aquí, todo mi amor es para ti Y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis mañanas Y todas mis mañanas, las noches y la poesía, y todas mis mañanas Y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis historias y la poesía Por este gran regalo que es estar aquí, todo mi amor es para ti Todo mi amor es para ti Y todas mis mañanas, las noches y días, y todas mis mañanas, las noches y días, y todas las noches